Hay que dejar que la justicia actúe. División de poderes. División de poderes. ¿El presidente tuvo división de poderes o no? No, ayer no. Ayer no. Claramente con sus declaraciones no. Creo que es el máximo responsable de defender la división de poderes. Eso no lo hizo. A favor o en contra, la justicia argentina del día de ayer hizo un pedido de cárcel para quien fue, durante tantísimo tiempo, presidenta de la nación. Horacio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Bueno, tu primera impresión sobre lo que pasó ayer en tribunales, con los fiscales, porque en Argentina hablamos de una justicia lentísima, y es lenta, porque esto comenzó allá por 2008, más o menos, pero me parece que lo de ayer marca un precedente. Después cualquiera sea el fallo del tribunal, ¿no? Sí, lo de ayer claramente es un precedente, una presentación de un fiscal clara, contundente, que ahora tiene que responder la defensa y después tienen que definir la responsabilidad de los jueces. Hay que dejar que la justicia actúe. Si la justicia tiene un valor, un valor de la república, un valor de la democracia, tenemos que dejar que actúe. No politizarla, no victimizarse, no mediatizar todo. Hay que dejar que la justicia actúe. División de poderes. División de poderes. ¿El presidente tuvo división de poderes o no? No, ayer no. Ayer no. Claramente con sus expresiones no. Tiene que ser el máximo responsable de defender la división de poderes. Eso no lo hizo. ¿Qué pasó anoche cuando Cristina publicó el tuit haciendo referencia a tu policía y marcando esta división, teniendo en cuenta que ella vive aquí en la ciudad de Buenos Aires y había algún tipo de inconvenientes con dos grupos antagónicos en la puerta de su domicilio? Mira, la policía actuó para defender a la gente, para defender a unos y a otros, para evitar un enfrentamiento que parecía inminente, hasta ver las imágenes. La policía actuó para separarlos. Ante eso, algunos avanzaron sobre la policía con situaciones de violencia. Bueno, el límite es la violencia. Hay un policía que tiene toda la mano cortada, una arma blanca. Otros tiraron una botella con... Inclamables. El límite es la violencia. Jamás vamos a permitirla. Ni del lado ni del otro no hay ninguna justificación. Las declaraciones de la vicepresidenta no ayudan nada. Engendran más violencia. Promueven la división de unos y otros. Justamente lo que tenemos que hacer hoy es promover la paz social. La policía está para mantener la paz y los dirigentes tenemos que mantener la paz con un mensaje de paz a la gente. Lo que la Argentina necesita en este momento es tan sensible. Pero no vemos mensajes de paz en las redes sociales, en los intendentes, en muchos dirigentes políticos, porque hasta hablan de un 17 de octubre a favor de Cristina Fernández, ¿no? Mira, en el caso mío y de los dirigentes de Juntos para el Cambio, de su gran mayoría, todos estamos dando un mensaje de paz. Dejemos que la gente se tranquilice, dejemos paz, dejemos que la justicia haga su trabajo. Acá ni las puebladas, ni los 17 de octubre, ni las declaraciones altisonantes ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!